israel y adrián adrián subiendo israel cuidado israel 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 Ahí va Cindy. Me cogió mis piernas. ¿Eso se me quedó pegada? Yo no puedo. La moto en el piso. ¡Es verdad mi talia! ¡Sorté! Me caí pero la solté. Y se quedó pegada. Bueno, partió la foto. Yo mandaba a buscar. Partió el cloche. Yo lo hejo. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que me gusta? Pantallel, pantallel, ya hay de pantallel. Pantallel, pantallel, ya hay de pantallel. Pantallel, pantallel.